Desde el río está a punto de silencio Se desplende una hoja luminosa Y volvea con sus venas numerosas Ataúdes Desde las sombras disparadas por pestañas Desde las sombras disparadas por pestañas Y ahora crean tus aranjos huesos Como el tiempo lo carezca Un caballo recortado en la noche Sus costillas incendiadas Que hay lunas en la luna, luna a una Que hay lunas en la luna, luna a una Desde las sombras disparadas por pestañas Que hay lunas en la luna, luna a una Que hay lunas en la luna, luna a una V da la uva, la oportunidad que muestra Gracias por ver el video.